Por tu gracia y tu amor Tengo perdón Y es por ti que puedo respirar Por enviar a tu Hijo a la cruz morir Y dar a mi vida paz y eternidad Y salvación Él es mi Dios Mi amigo fiel me perdonó Te adoraré Te exaltaré Me postaré ante ti Si en mi vida hay tristeza o dolor Eres tu castillo fuerte y protector Y esa promesa siempre guardaré Y la llevaré en la mente y corazón En mi interior Él es mi Dios Mi amigo fiel me perdonó Te adoraré Te exaltaré Me pasaré Me pasaré Ante ti Te adoraré 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 Gracias.